Bueno, el tema de la inteligencia artificial es verdaderamente interesante, intrigante y controversial, sobre todo por las declaraciones de referentes tan relevantes como, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Para hablar de este tema vamos a consultar a Beatriz Buzaniche, que es presidente de la Fundación Vía Libre, que es especialista además en inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué la controversia, otra vez, de referentes relevantes? Porque ahora es Obama, anteriormente también habían sido personalidades muy relevantes vinculadas con el mundo de la tecnología. Bueno, en este momento hay un debate muy fuerte a nivel internacional. De hecho, hace relativamente pocos días se hizo una cumbre en el Reino Unido sobre la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, debo decir, con muy, muy baja participación de nuestra región. Lamentablemente solo dos personas de América Latina estuvieron en esa cumbre, que reunió no solo a figuras relevantes del mundo empresarial, como en los más... Beatriz, ¿tenemos un problemita técnico? Ahí creo que lo resolvimos. Porque, bueno, estábamos escuchando otro sonido, otro audio, mientras conversábamos con vos. Bueno, decíamos que la pregunta que nos hacemos es por qué personalidades relevantes, gente que tiene acceso al mundo, tanto de la tecnología, intelectuales, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que conoce además de seguridad interior, porque fue presidente nada menos que los Estados Unidos, ponen el foco y piden límites para la inteligencia artificial. Ahí estamos de nuevo, Beatriz. Bien, ahora sí. Bueno, decía, hay un montón de... Esta es una discusión muy relevante en este momento. De hecho, hace unos pocos días se hizo una reunión muy importante en el Reino Unido, también que convocó a los principales referentes del mundo empresarial con altos funcionarios y figuras de gobiernos importantes, convocado por el propio primer ministro del Reino Unido. Obama va en la misma línea que está yendo, por supuesto, la administración Biden, que sacó una orden ejecutiva recientemente, va en la misma línea de las cosas que se están discutiendo en Naciones Unidas. Recientemente también UNESCO emitió una recomendación, digo, lo de UNESCO no tiene carácter mandatorio, pero es una recomendación importante. ¿Por qué? Porque estas tecnologías suponen avances sumamente interesantes en muchas áreas, pero tienen también la potencialidad de ser usadas de maneras muy dañinas para los derechos de las personas. Desde, por ejemplo, el diseño de armas autónomas, de armas con inteligencia autónoma, que es uno de los temas que más preocupa a nivel internacional, la posibilidad de que haya robots que intervengan en acción bélica y que tomen decisiones en ese sentido. Esto es una de las cosas que primero se está pensando prohibir, pero después también la posibilidad de generar, y esto también UNESCO es muy fuerte en su recomendación de prohibir marcadores sociales, prohibir vigilancia masiva, discutir lo que pasa con, por ejemplo, y en esto Obama también se mostró muy preocupado, él dijo, Obama es el presidente que más explotó las redes sociales para seguir a la presidencia. Sí, él lo reconoció en esta entrevista, dijo que él no hubiera sido presidente si no fuera por las redes sociales. Pero también hay que decir que en la época que Obama se candidateó y ganó la elección presidencial, era la época de oro, digamos, era la época de la primavera árabe, ese momento en el cual pensábamos que estas redes sociales iban a ser un florecimiento de la libertad de expresión, que iban a lograr tirar abajo regímenes autoritarios, la primavera árabe, ese fue el contexto, los movimientos de indignados en España, el Occupy en Estados Unidos. Todavía no teníamos la fake news, la influencia negativa, ¿no? Claro. A ver, en estos días, en estas últimas horas, en la campaña en Argentina, que está realmente picante y realmente difícil, hemos visto usos, que es muy burdos, digo, poco creíbles, pero de manipulación de imágenes para hacer quedar mal a algunos de los candidatos. Ahora, Beatriz, lo primero que me surge de escucharte, porque Obama lo que dice es, hay que maximizar lo bueno y minimizar lo malo, y obviamente que toda nueva tecnología requiere de regulaciones, pero ¿no es un poco cándido o voluntarista pensar que uno controla la herramienta? Es decir, quizá en el contexto de la legalidad, sí, pero en los subterráneos, la batalla va a estar perdida, siempre. Además, hay muchos márgenes, como bien decís, el contexto de la legalidad. Hay cosas que la ley prohíbe y hay cosas que ya están en el marco legal. Y ya están, bueno, el narcotráfico, el contrabando de armas, Absolutamente, es voluntarismo, ¿no? La pornografía infantil, el abuso, el registro en imágenes de abuso sexual infantil, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, Piel, ¿no? El Estado debe sentar esa posición. Esto no lo estoy desconociendo. Lo que digo es que evidentemente la inteligencia artificial se va a filtrar por los subterráneos, por la deep web. Sí, sí, lo que pasa es que al mismo tiempo pienso que haya una legislación que lo regule, lo único que hace no es dejar de existir este tipo de prácticas, pero sí es punible y, bueno, a lo mejor desalienta a alguno a utilizarla de manera no legal. ¿Qué sé yo? A ver, nosotros, bueno, cuando digo nosotros en general, en la Fundación Vía Libre, tendemos a pensar que no es el derecho penal la solución a todos los problemas que tenemos como sociedad. O sea, definitivamente la criminalización de ciertas prácticas no obturan que esas prácticas sigan pasando y además, en muchos casos, eso puede ser llevar a un sistema que finalmente termine atentando contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Así que, en general, la cuestión de tipificar penalmente ciertas cosas no parece ser una solución, nunca lo ha sido, de hecho, y menos cuando hablamos de cosas como la construcción de noticias falsas. La creación de delitos de expresión es una pésima idea, es una pésima idea, y de hecho los sistemas democráticos deben ir hacia retirar, donde haya tipos penales de expresión, a tratar de retirarlos, salvo que sean cosas concretas que efectivamente puedan suponer daño a una persona, como son las amenazas directas y ese tipo de cosas que son expresiones, pero que pueden suponer daño efectivo a una persona. Ahora, en el caso de la inteligencia artificial, es bastante complejo regular algo que se diluye entre tantas prácticas, porque vemos inteligencia artificial para crear obras de arte, vemos inteligencia artificial para analizar estudios clínicos, vemos inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, automatización de cuidado de plantas, de riego, hay, por ejemplo, aquí en Argentina un desarrollo de inteligencia artificial para la asistencia a la manutención de huertas, muy interesante, digo, que ayuda, que apoya a la productividad, es decir, cuando Obama dice hay que cuidar estos desarrollos que están hechos para el bien, tiene razón, hay mucha potencialidad en esto y no se puede tirar al bebé con el agua del baño. Entonces, la línea regulatoria tiene que estar en aquellos puntos donde lo que se regula es la conducta de las personas, por ejemplo, marcadores sociales que supongan discriminación de grupos, por ejemplo, que se generen mecanismos discriminatorios para la obtención de un empleo, para la obtención de una beca, para la obtención de un crédito, ese tipo de cosas tienen que ser miradas con atención para que no se generen daño a determinados grupos. Beatriz, sí. Prohibir prácticas que son abusivas, como las armas automáticas, el reconocimiento facial en vía pública y generar condiciones de supervisión y evaluación con capacidades locales para la aplicación de la ley en cada país. Gracias Beatriz, ha sido muy amable. Beatriz Buzanice es la Presidenta de la Fundación Vía Libre. Gracias.